Hola familia suscriptores del canal de Güero Chispudo, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, aquí les salió Eduardo y gracias por estar en otro video más, déjenme contarle familia suscriptores que hoy nuevamente venimos a buscar a la abuelita Pascuala y pues me encontré al esposo de la abuelita Pascuala, don Pedro, pues por lo que veo que está descansando ya que él se dedica a lo que es a la tostada. De manía, jonjolín y otras especies, ¿verdad familia? Es por eso que la venimos a visitar, ya que la última vez pues que la venimos a visitar, ¿verdad familia? Pues ustedes se pudieron dar cuenta que ella pues es que escoge la manía, ¿verdad? Lo que no está bueno, ella lo va sacando, eso es lo que ellos se dedican, ¿verdad? Y están tristes porque la última vez lo sacaron de la casa donde estaban alquilando y ahora se pasaron acá, pero ahora están pagando un poquito más, ¿verdad familia? Porque ellos no tienen en dónde irse y hoy es por eso que hoy venimos a visitar, a ver cómo se encuentra, a ver cómo está de salud y a ver cómo pasó su Navidad y es por eso que lo venimos a visitar. Y aquí me encuentro a don Pedro que está descansando. Muy buenas tardes don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está papá? Bien, por aquí están descansando esos días, pero sí, no, no tan, no tan bien, pero sí estamos un poquito agripadas. Ah, ¿de veras? Sí. Ah, pero a usted porque le afecta lo que es, todo el día está en el juego. No, es que ya me atacó la gripe y entonces ahorita no me podía, ya, ya, ya me inyecté, pero sí, me está costando. O sea que por la gripe usted ya no siguió yendo a tostar. Sí, ahorita ya está descansando. ¿Cuántos días ya lleva descansando? Ahorita llevo dos días descansando. Ah, dos días. Dos días. Qué bueno. ¿Y cómo estuvo en el tiempo de, antes de llegar la Navidad, la venta de, o de la tostada? La tostada, pues un poquito regular usted, y pues no mucho hay, pero está un poco descansando también por la venta. Por la venta, ¿verdad que sí? Por la venta, sí. ¿Cuántas tostadas hace usted al día? Yo lo que hago las tostadas al día, veo cuatro, cinco, a veces ocho, a veces diez tostadas. Sí, pues, cuando hace de ocho a diez tostadas, usted no viene a descansar a la casa, ¿verdad? Yo no vengo a descansar a la casa. Sino que la ha corrido usted las veinticuatro horas en la tostada. Así es. ¿Y qué es lo que tuestan ahí? Eh, lo que tostamos ahí es manilla, es pepita, y cacao, maíz. Ah, bueno. Sí, son tres clases. Eso es lo que nosotros tostamos, porque el maíz sale para el pinol, maíz sale para la haba, maíz sale para la pepita. Ah, bueno. Sí, y para el chile también. Ah, chile también. Sí, también el chile. Sí, pues, es por eso que a veces cuando venimos a buscar a la abuelita pascuala, solo ella se encuentra acá, porque usted se dedica a lo que es la tostada, ¿verdad? Yo me dedico a hacer las tostadas, sí. Sí, pues, y ella se dedica a escoger lo que es la manilla, ¿verdad? Correctamente. A veces un quintal, dos quintales, tiene que hacer ella aquí. También así es como ustedes se ayudan, ¿verdad? Sí, así nos vamos ayudando los dos. Y, don Pedro, coménteme, ¿y su hijo? ¿Qué se hizo su hijo? El que los ayudaba allá arriba, en la casa, cuando vivían en la parte de arriba. Es mi hijo, no. ¿El que era ayudante al bañil? Ah, pues, la verdad, él no está ahorita aquí. Él está trabajando. Y vino antier, ayer estuvo aquí, y hoy se fue a las tres y media de la mañana. Ah, bueno, ¿se fue a trabajar él? Sí, sí, se fue a trabajar. Como él trabaja, está trabajando en Xela. Sí, correcto, así nos dijo la abuelita pascuala que está trabajando en Xela. Sí, en Xela se fue, y allá está trabajando, y hoy en la madrugada se fue. Ah, bueno. Sí, hoy en la madrugada. Sí, dice que su patrón, pues, se lo llevó para allá, dice, ¿verdad? Exactamente. Como trabaja bien, entonces se lo llevaron, ¿verdad? Se lo llevaron. Y coménteme, don Pedro, ¿cómo pasaron ustedes la Navidad? Pues, aquí yo lo que yo le comento es de que sí, yo, por mi parte, yo lo pasé todo tranquilo y feliz, porque yo no salí a ningún lado. Correcto. Aquí estuve en la casa y me tiré más. Pasé la Navidad durmiendo. Se fue durmiendo, ¿verdad? Sí, durmiendo. Bueno, no salí a ningún lado. Ah, bueno. ¿Y la abuelita pascuala? Ella, pues, anda por Petén. ¿De veras, en Petén anda? Por Petén anda y... ¿Y qué anda haciendo en Petén ella? Vendiendo, vendiendo chocolate. Ah, ¿de veras? Pues... Ah, ¿cuánto tiempo tiene ella que se ha ido a vender a Petén? Ahorita, ya casi 20 días. ¿Y cuándo regresa ella? Pues, el 31 viene, primeramente Dios. Ah, o sea que usted pasó la Navidad solito, entonces. Sí, solo. Correcto. Sin doña Pascual. Correcto. Ah, bueno, ya tiene 20 días que ha salido a vender ella. ¿Y con quién se fue a vender ella? ¿Con la misma señora donde usted trabaja? ¿O con otra? No, con otra señora. Una señora que vive aquí arriba. Doña Pati le dice. Ah, hasta Petén. Sí, hasta Petén. ¿A vender chocolate? ¿Qué más? Sí, solo, solamente, eso es en la venta. Ah, ¿de veras? Sí, sí, solo es en la venta. ¿Pero ella es el primer año que fue o siempre ahí? No, ella es siempre ahí con la señora. ¿En tiempos de diciembre? En tiempos de diciembre. Porque lo que a ella le ayuda es que tiene suerte de vender. Ah, qué bueno. Y ahorita, pues, ahorita estoy oyendo ya que me están diciendo que ya solo como ocho costalitos le queda nada más de chocolate ya para terminar. La cantidad que llevaron ellos. La cantidad que llevaron. Hasta Petén. Sí. Vean, familia, suscriptores, pues, aparte de que ella escoge manía, también en este momento la venimos a buscar y ella no se encuentra. Ya lleva 20 días en Petén vendiendo lo que es el delicioso chocolate que se prepara acá en Samayac. Entonces, por eso es que don Pedro pasó la Navidad solo porque la abuelita Pascuala, pues, está vendiendo, ¿verdad, familia? Y viene el 31. Lo bueno es que el 31, pues, se la van a pasar, ¿verdad? Yo sé que van a pasar tristes por todas las cosas que ellos han pasado. Entonces, los sacaron allá donde vivían y se trajeron las poquitas cosas que tenían. Este, incluso, pues, aquí todavía hay un poquito de regla que los sacaron de la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, y, pues, yo les pido de todo corazón, familia, suscriptores, que apoyemos a la abuelita Pascuala, ¿verdad? Ya que ellos son una pareja, están solos, no hay quien por ellos. Y, pues, por eso es que los venimos a visitar, ¿verdad? Como han estado. Y cuéntame, papá, con el alquiler, ¿cómo van con el alquiler? ¿Cómo van con la luz? Pues, aquí, pues, lo regular a mí casi no me exigen. Pues, por ahí lo voy a ir remendándolo yo, el alquiler, ¿ves? Y, cuando lo tengo, como tenía unos centavos ya, que logré en esas fechas, los reuní. Pues, ahorita, ya, ahorita en diciembre casi yo no debo nada y ya pagué. ¿Ya está pagado diciembre? Ya está pagado diciembre. Ah, qué bueno, qué bueno, papá. Con pura tostada, ¿verdad? Sí, con pura tostada. Con pura tostada. Bueno, entonces, ahorita, de la luz, pues, no tengo nada que ver también de la luz. Ya, casi yo solo esperando el mes de diciembre nomás. Ah, bueno, o sea, que si van al día, entonces. Sí, van al día. Sí puede ser lo más principal, ¿verdad? Porque, como usted dijo la vez pasada, ¿verdad? Cuando llevó, cuando traía una carreta y traía manía, ¿verdad? Sí. Que usted dijo, ¿verdad? Que con lo poquito que ustedes ganan, pues, es para pagar el alquiler, para pagar la luz, ¿verdad? Y lo que sobra, pues, es para la comidita, ¿verdad? Correctamente. Entonces, pues, yo sé que vamos a tocar puertas. Yo sé que vamos a tocar esos corazones bondadosos, esos corazones que siempre están apoyando los suscriptores. Y yo sé que, pues, ellos nos van a apoyar, tanto como a usted, don Pedro, y a la bonita Pascual. La verdad que, la verdad, necesitan bastante ustedes y no tienen dónde vivir, ¿verdad? Sino que están alquilando. Y, pues, nos avisaron del caso de ustedes. Fue cuando fuimos a hacer el primer video allá donde vivían anteriormente, ¿verdad? Y la abuelita Pascual estaba muy triste, se puso a verar porque lo que a ella le dolió fue que le dijeron. Yo, pues, sé que ya se habían ido ustedes, dice que le dijeron, ¿verdad? Y ella, pues, estaba llorando, ¿verdad? Y, bendito Dios, pues, le mandaron para comprarle a sus láminas, ¿verdad? Y, pues, ella nos dijo que lo compraron, solo que lo tienen guardado. Porque también les estaban ofreciendo un terreno, decía ella. Sí. Estaban en un terreno y entonces que iban a ver la manera de cómo poder juntarlo, ¿verdad? Y poder hacer una media agua, pero ya especialmente para ustedes, ¿verdad? Correctamente. Entonces, pues, hay que confiar en Dios, don Pedro. Sí, pero realmente Dios es Dios primero. Pues, eso es el único que tenemos que acordarnos de Él. Así es. Pues, y Él que nos eche la bendición. Así es. Don Pedro, ¿qué le quiere decir usted a los suscriptores que la van a estar viendo en este video? ¿Qué le quiere decir usted? Pues, lo que yo les quiero pedir a ellos es darles gracias a Dios, pues, de que... Y es que ya que me hayan tocado y darles gracias a Dios y que si se puede o no se puede, pero sí, primeramente a Dios, pues, de que esperamos en Dios en todo. Así es, papá. Lo que puede suceder en adelante. Así es, papá. Bueno, familia, pues, así es como nos estamos despidiendo de otro video más. Si usted quiere apoyar el caso de la abuelita Pascuala y don Pedro, se pueden comunicar al 4159 2705, que les estará apareciendo acá en el transcurso del video, acá abajo de su pantalla. Así que, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que Dios quede con ustedes, que Dios me lo bendiga en este nuevo año. Así que, bueno, don Pedro, feliz Navidad y que Dios me lo bendiga, ¿oyó, padre? Gracias. Y entonces hay que seguir confiando en Dios. Ahí me manda saludos a la abuelita Pascuala desde Petén y le dice que la venimos a visitar y, primeramente, Dios, vamos a regresar con una ayuda porque verdaderamente ustedes necesitan esa ayuda. Bendiciones, pues, bueno, familia, éxitos y nos vemos para el siguiente video.